Con una muy buena respuesta de corredores se realizó la mañana de este domingo en los Lagos Macro Desarrollo, la cuarta edición de la carrera atlética ayuda corriendo de 5K, misma que se desarrolló con un gran ambiente llena de familias y por ende un gran colorido. La Lida abarcó los principales calles y avenidas de este atractivo conjunto habitacional, ubicado en las mejores zonas de la capital potosina, teniendo participantes de talla nacional e internacional, por lo que la carrera mostró un gran nivel competitivo. Es importante mencionar que todo lo recaudado en la carrera fue a beneficio de AMANC, organización que busca apoyar a niños y niñas con cáncer. Los ganadores de la carrera fueron en 5K varonil, Diego Borrego con 15'43, Aldo Josef Alemán con 15'48 y en tercer puesto Arturo Israel Reina con 16'11, en femenil 5K, Rosa de Sharon Guillermo con 21'21 fue la primer lugar, seguida de Irón y Rubio con 21'32 e Itzel Rodríguez con 22'09 fue tercera. Al término de la carrera habló en entrevista el ganador Diego Borrego. Mira, muy contento, muy contento por venir a participar, con contribuir, nos ganó toda la carrera para la fundación de esta carrera. Es una buena causa, por eso estuvimos presentes, esperamos que sigan haciendo carreras con apoyo a las personas que más lo necesitan. Sobre la carrera, muy contento, me sentí muy bien. Vengo regresando de algunas situaciones que están fuera de lo deportivo, pero regresando con buena forma, ya es una carrera para buscar eventos más importantes en los meses que vienen y contento, contento con este gran resultado, una buena carrera y me sentí muy bien. Cuando eres de alto rendimiento, tienes que ser bien, bien, bien sincero, fue un año malo, no estuvimos en Juegos Olímpicos, entonces hay que catalogarlo así como un año malo, aunque hubo buenos resultados, pero hay que ser realistas. Y nos estaban diciendo, por favor, si la gente de tu tiempo a tiempo nos puede, ya sigue trabajando, sigue trabajando para los 2017, 2018, 2019 y 2020. Quiero correr un maratón de Houston, voy a estar participando ahí, a ver si me clasifico al campeonato del mundo, y después de ahí correr los 5000 metros, que es mi especialidad, pero en pista, creo que es lo que más se me da, lo que conozco bien, me sentí muy fuerte, esperamos que en una gira en Estados Unidos, por Europa, ha estado participando, a ver si podemos hacer grandes tiempos, como en el 2011, 2012, que hicimos grandes marcas, esperamos que las logremos otra vez rescatar y representar a México, representar a México y ponerlo en lo más alto. Gracias a toda la gente, toda la gente que estuvo apoyando, toda la recorrida de la carrera, con bastantes apoyos a los nacionales. Gracias. Para Plano Deportivo, Ituriel Pérez. ¡Gracias!